Pero, pero, ¿me refiere? Mi nombre es Juan, de edad, 8 años, 5 años, sexo femenino, nacimiento de procedencia de Lima, en el siglo XXI de Lima, en la historia clínica, primero del febrero de 2010. Enfermata actual, tipo de enfermedad en un año, forma de inicio, inicio, uso de la enfermedad, progresivo. Madre refiere que la paciente hace un año, que se ha bajado caracterizado por su obesidad de manos y pies, sensación de calor injerenzado, irritabilidad y cansancio generalizado. A ver, va a su madre de su oración en la región cervical anterior. A ver, fíjate. Primero tuvo su oración de manos y pies. ¿Algún comentario? ¿Cómo te empiezo? ¿Entonces a voces alto o cuento? ¿A la exposición? ¿Antequera? ¿A? ¿Antequera? ¿Antequera? A ver, fíjate. Bueno, como dice que hay la duración de manos y pies, el incremento de calor, la irritabilidad, bueno, uno puede pensar que algo está fallando en los tres, el calor interno puede ser o el centro de los que mantienen el equilibrio del calor humano. ¿Cómo se regula el calor interno en el cuerpo? Ah, ya. Por eso se da lo que es la sudoración de manos y pies, para poder liberar líquidos y así bajar lo que es el calor interno del cuerpo. ¿Cómo se produce el calor en el cuerpo? ¿Cómo se produce el calor en el cuerpo? Bueno, como viene de hablar que tiene una acumulación pura en el cuerpo, no sé cómo... No, 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 en ese paciente no, sino normalmente ¿cómo se produce el calor en el cuerpo? ¿De dónde sale tu 37 grados de temperatura? Por el metabolismo, cuando uno lo digiere, entonces, el nivel de energía es el nivel de calor. ¿En dónde? ¿En dónde hace el cuerpo? ¿En qué parte de la célula? No, 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 mira, tu compañero, tú sabes, tú me has dicho de manera general, liberar energía, ¿dónde se libera energía y calor? Tú me has dicho eso, energía y calor. ¿Dónde se libera energía y calor? ¿En qué parte? ¿En la mitocondria? En la mitocondria, ¿ok? ¿En qué parte de la mitocondria? En la matriz. ¿En qué parte de la matriz? En la cadena respiratoria, ahí es, claro, ahí es. Ahí es donde se produce energía y se produce calor. ¿Y qué molécula es la que regula cuánto energía se produce y cuánto calor se produce? Porque hay una molécula que es a ese nivel de la matriz interna, de la matriz interna, de la mitocondria, que regula la producción de calor. ¿Quién sabes? ¿La que regula cuánto energía se produce? ¿Cuánto calor? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor? ¿La qué? ¿La proteína? ¿El sanguán? ¡Ah, sí, muy bien! La proteína de sanguán. ¿Tú cómo te llamas? Alvarado. 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 A ver, háblame su cabeza, pero ¿cómo es la función de esa proteína? ¿El yodo? ¿El yodo? ¿La proteína de sanguán lo que hace? Es así, en vez de que se vaya, se analiza energía para hacerse para formar ATP, se produce calor. ¿En vez de que se produce calor? ¿Por eso se llama desacopla? Desacopla la fosforilación creativa y se produce más calor. ¿No se está muy bien? ¿Ok? ¿Qué más que les voy a comentar sobre el cuadro clínico? A ver. Desacopla la fosforilación de manos. ¿Qué más le dices de la edad? Desacopla la fosforilación de calor incrementado, irritabilidad y cansancio mentalizado. ¿Por qué tendrá cansancio esta persona? A ver, ¿tú cómo te llamas? Arbieto. Ah. Arbieto. Bueno, ¿cansancio podría ser por el desgaste de las proteínas en los músculos y después que causa la fatiga muscular en la risa? Claro, eso puede ser una causa. ¿Pero eliste paciente? ¿Qué puede ser cansado, paciente? ¿Cómo existe un incremento de la tasa metabólica? ¿Tú sabes que ya no soy un paciente? Sí. ¿Qué ya no soy un paciente? ¿Iperpiedad? Ya. Si es un paciente imperpiedad, ¿por qué está cansado? ¿Por qué demanda más metabolismo, más energía? Por el alto consumo de oxígeno, y eso va a ser que la persona tenga acidosis respiratoria. Por el alto consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Pero la acidosis respiratoria no. O sea, por el alto consumo de oxígeno en el hipertiroidismo, ¿no es cierto? Y ese alto consumo de oxígeno implica también otros aspectos. ¿Qué es lo que es? Que no se produce ATP. O sea, no hay oxígeno, no hay ATP. ¿Es cierto? Por eso es que la persona no se cansada. ¿Es cierto? ¿Cómo te piensas? Graza. Grazas. Graza. 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 Ya. ¿Qué más tiene el paciente? Sudoración, cansancio, ¿qué más? Ah, irritabilidad. ¿Qué más? Selección de calor incrementado. Además, madre nota, tumoración de región cervical arterio exterior. Cambiante de tamaño de manera progresiva. Ya. A ver, ¿qué me puede decir de la tumoración? ¿Qué me puedo dar? ¿Tú, Javier? Bueno, pues, podría decirse que... ¿Qué es una tumoración? Es cáncer. No necesariamente, puede ser este, hipertrofia de alguna glándula también. Y la tumoración solamente significa crecimiento de un tejido, ¿no? Así que no lo bien dice. Ajá. Esa es la tumoración. O el medio golpeo, o sea, hay un chinchón. El chinchón entre cómics la tiene una tumoración. No es más que la tumoración, la tumoración, cáncer, ¿no? Y no es así. O sea, ¿y a cómo sabes tú que la tumoración del cuello es tiroides? Porque en esa zona solo se cuenta la glándula, muy aparte de lo que es este, el tubo respiratorio. Ya, pero solamente la glándula se cuenta que la glándula, nada pasa. No puede haber otro tipo de tumoración. Claro, puede haber tumores linfáticos, ¿no? Otro tipo de tumoración, ¿no? Que también pueden ser congumidas, ¿no? Claro, que ahora en el examen es más fácil que tiene frente al paciente. ¿Pero qué otra cosa más? ¿Cómo te piensas? ¿Yo? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué otro abuso más? ¿Ya? Antigoneía, por eso, ¿ya? ¿Y cómo sabes si es la tiroides? Eh, se hace una documentación para ver las generaciones y por lo que está, bueno, para ver las generaciones de aquello que tenemos en esta acumulación. Según eso, podemos descartar si hay que nadar, si hay que ser algo que crees. Claro, pero a veces es difícil, ¿no? Bueno, digamos, digamos, generalmente, el mismo apartamento de la anterioridad, pero la anterioridad desciende de doble. ¿Y la base del saco? ¿De la ademba, no? ¿Cierto? De ahí migra, pero es el conducto tiroloso, ¿no? Eso quiere decir que es dependiente del tiroloso Por eso ustedes cuando examinen el tiroloso Le van a decir al adulto El adulto dice, pase la saliva Y al pasar la saliva, jala el tiroloso Y al jala el tiroloso, sabe que la glándula Sabe de abajo, de arriba Y la glándula es al pantal Pasa la saliva, pasa el mandario Y se eleva ocho tanto Pasa la saliva Al tiroloso El niño es más fácil porque está flor de piel El niño es mucho más fácil Pero el adulto dice, como el adulto El barro tiene la manzana Y eso hace que la naturaleza sumerga Entonces En este caso es muy Digamos, fácil Digamos, tiene Gocio Tiene sudoración Irritabilidad ¿Y qué más? ¿Qué más hay en esta reclina? Si es funciones biológicas Aprendido a conservador ¿Qué más hay en esta reclina? Una, dos veces al día Lo irían a conservar Pero ¿Qué más hay en esta reclina? Una, dos veces al día Claro, ahí depende de Si el paciente estaba diciendo que hacía una vez al día ¿Por qué hace dos veces al día? Sí Porque el diagnóstico se ha incrementado Ya Y eso nos lleva a que La distribución es más rápida Ok, aumenta el número de aplicaciones ¿Tú cómo te llamas? Arenas Arenas Sigue Orina conservada Sueños y imaginaciones Peso disminuido O sea, el peso está disminuido Pero en la historia del cliente no dice ¿De cuánto comenzó a disminuir el peso? No codifica Porque tendríamos que tener un programa exacto O sea, es importante que la historia del cliente Que ustedes saben, ¿no? Digamos ¿Cuándo comenzó la enfermedad? A veces dicen ¿Conocerse el peso? ¿De cuándo? Entonces uno tiene que usar estrategias ¿Se acuerdan de que se cumpleaños? ¿El 2 de julio? Y el 2 de julio se ha explicado Ah, no, no, eso fue después Entonces ya comienzan a calcular O sea, más o menos calcular ya hace unos meses Y comienzan a calcular la enfermedad Pero preguntando, pues, más síntomas Entonces, en tal manera que uno Tiene un diagrama parecido al diagrama de cárcel Dicen, ah, esto lo va acá Esto lo va así, esto lo va así Entonces ya uno tiene ¿Qué es lo que apareció primero? ¿Qué es lo que asista? Ese es en el examen clínico La pérdida de peso Es interesante ver En este caso Que es una pérdida de peso involuntaria ¿Cierto? ¿Qué más hay? Antecedentes frutales generales Nacimiento de parto Autóxico Peso 3.200 gramos Talla 43 centímetros Crecimiento y desarrollo adecuado Conducto adecuado en la niñez Vivienda material nobre Con servicios básicos Líos padres y hermanos Alimentación parada Variada Variada Antecedentes frutales patológicos Hepatitis A Positivo Hepatitis B Negativo Sacranteo Negativo Terexipodial negativo Terexipodial negativo Terexipodial negativo Coquiluche negativo Alergia negativo Transmuciones sanguíneas negativas Si lo quiere Dramatismo Antecedentes familiares Abuelo Paterno Diabetes mellitus 2 Dipertición arterial Madre y tíos Obesidad Raíces familiares Y adhesiones de importancia Examen clínico Temperatura 37 grados Presión arterial 100 de 60 Represión cardíaca 100 de hidratión por minuto Represión respiratoria 20 excesos por minuto ¿Por qué hay taquicardia? La taquicardia Es un significado importante Habla de la taquicardia ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la causa de la taquicardia? ¿Cuál es la causa de la taquicardia? Ya, pero ¿cuál es la causa de la taquicardia? ¿Qué causa de la taquicardia? Policia ¿Cuál? Cualquier causa de la taquicardia Exceso de ejercicio Ya, muy bien Por eso que tú tienes que sentar pacientes Para medir a la taquicardia ¿No es cierto? ¿No? ¿Muy bien? ¿Y otro? consumo de drogas La consumo de polio En la abstinencia sobre todo ¿No? ¿Qué más? La fringida ¿Y el café? ¿Las tarifas te cruzan? ¿El café bueno? El café está asociado Como menor prevalencia de diabetes Mucho menos Perfecto ¿Qué es el examen de fisiopatología que nos da a resolverlo? ¿Y que da una taquicardia repitada? ¿No? 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 Vean cuántas causas de taquicardia hay? Pero no es lo mismo una taquicardia con una cosa acá ¿No? 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 O una taquicardia que no tenga voce? Ustedes dicen taquicardia y le pene el voce y pertene el voce ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero si tienen taquicardia y no tienen voce o si tienen voce sin taquicardia ¿Qué podría ser un voce sin taquicardia? A ver ¿Hipoteorismo? Hipoteorismo Muy bien Muy bien ¿Cómo un hipoteorismo puede producir voce? Daría la respuesta ¿Por qué un hipoteorismo? ¿Qué hipoteorismo produce voce? Preguntas ¿Qué hipoteorismo produce voce? Preguntas No, pero ya se nos pusieron Obviamente, ¿no? Bien, claro Ya, la teoría es común Ya, pero ¿cómo crees que haces un hipoteorismo primario? ¿Cómo crees que la tiroides? ¿Por qué crees que la tiroides? ¿Qué es un hipoteorismo? ¿De qué? De hormonas tiroides Si baja la producción de hormonas tiroides ¿Qué se eleva? La tesea ¿Y la tesea qué hace? Como la tiroides no funciona Sigue funcionando Es el hipoteorismo primario ¿Ya? Es el vocio Como dice Es un hipoteorismo Es un vocio Sin taquicardia Pero si el vocio está con taquicardia Pero a veces sucede en la medicina Que se mezclan las cosas Como el hipoteorismo Tiene su vocio Es el hipoteorismo primario Y el veta con fiebre Y es hipoteorismo primario Pero no bajo de chese O sea, uno tiene que ver Todo el panorama Ese es el panorama Y eso Eso lo tiene que tener en la mente En la mente Hay una emergencia ¿Ya? Ya, ya, ya Claro A veces uno actúa automáticamente No recuerdo cuando estaba de guardia un día Y a ese muchacho Que llamaba Borre Acá en el hospital Llega un chico chiquito Y llega La emergencia Llegaba así En una camina Un bombeo Llegaba Y yo de frente Como estaba joven No estaba mentalizado A la animación Y me fui Lo reanime Y le metí el cubo Por la boca Por lo que comencé a insular Y ya estaba respirando Y me agarraba Y sentí una mano por acá Que es una cosa que no siento En las máquinas Y me decía Todo, todo, todo Y decía Yo estaba contento Estaba haciendo así Y me decía así Y me dice Pues aquí Y la primera vez me encontró Y mi de abajo Y mi de abajo Y comienza a ver El chorro de sangre Y me levanto la cabeza De una bala Y no me había dado cuenta Una bala De una cabeza que duró Entonces yo estaba reanimando Y practicando un cadáver Entonces le dije Entonces le hice La decisión del viejo Y dice Si dejo de insultarte Va a morir Va a morir Este señor Dejé de insultar Y murió el imán Esas cosas Uno tiene que pensar En ese momento Miren la decisión A veces no se creyó Yo pude haber mantenido Pude haber mantenido Metir un respirador Y que Que miro procesamiento Pero en ese momento Fue mi decisión personal Y eso creyó Y eso creyó Y eso creyó Y no se creyó Pero esta vez Se deten Mirá eso Se deten En la cabilla Y yo me he dado cuenta Yo metí el cubo por arriba Pero esas son decisiones Que no me he tomado Por eso Por eso Uno tiene que estar seguro De lo que hace Para no tener Estado conciencia Es lo mismo Cuando A veces Lo mismo Reacciona Hay algo que se llama La muerte súbita ¿Has escuchado eso otra vez? Yo lo vi en una niña hermosa Que hasta ahora Tengo acá En la cabeza Que tenía Dos años Y una mamá Yo le digo Lancer No había computadora Era mi Lancer De las dos de la mañana Estaba en emergencia Acá Y de repente ¡Oh! ¿Qué pasó? La mamá dice ¡Hija mí! También hay chiquita Vamos al tópico Le digo Vamos al tópico Le vamos al tópico Le entubo Le hago respirar Y nada Y nada Estuve como dos horas Y nada Y nada Y nada Estaba una chiquita No reaccionando Tuve dos horas O sea Y salieron todos Y qué había pasado La señora De Agosto Se durmió Y se durmió Es el amor de su vida Hay varias ideologías De eso Entonces cuando salí A decir al papá Papá que se me pegan No hay una par de reacciones Eso también tiene La reacción De mi padre Por eso Uno tiene que ser Y Imponente Si se quiere Brillar Frente al paciente Para que al paciente Le tenga un poco de respeto Eso es lo que uno tiene que mostrar Con un médico Se hace ser imponente Frente al paciente No dejarse avasallar Entonces es bien clara la cosa Con amabilidad De acuerdo al típico del paciente Porque hay pacientes agresivos Hay pacientes criminales Hay pacientes psicóticos Hay pacientes depresivos Hay pacientes posesivos Por eso es E1 Tiene que estudiar Y comenzar por S Y su patrón ¿Y a qué más tiene el paciente? Peso 15 kilogramos Está ya 728 kilogramos Ya P sobre E 50 P Ya P sobre E 50 P Está en el promedio Y dice ¿Cómo se va a corporar? 625 En el momento 50 75 P O sea Estaba bien en peso O sea Había estado más gordita Y bajó de peso Porque ese es otro tema Porque si yo veo Que el niño está En el peso normal Y tú y yo ¿Cuántate el peso? No Y la mamá puede decir No, sí Estuvo más gordita Yo sí perdí el peso O sea No necesariamente La pérdida de peso O sea Ah no Tiene que estar por debajo De el título Para decir Bajó de peso Por eso uno tiene que ver El historial Por eso lo que yo decía El historial Cómo es el patrón De la pérdida de peso Piel tibia Hidratada Elástica Luce agastada Ojos Impresión aleve Protosis Bueno Tiroides 2N Ligeramente De consistencia Y borros Proverbulares Móvil No dolorosa No se faltan De los negantes EIP Sin alteraciones CV RCR De la pérdida De los hombros Abdomen SOBD No doloroso RHA Positivo No misericordiales GU PPL Negativo PRU Negativo De eso Ustedes van a ser Expertos En el siglo Las personas En los que no tienen un libro Que ponen PPR O ponen MVE O mal estado general MEH O mal estado de hidratación Van a ser expertos De las especies Nos acostumbran Demasi Porque como todo Me impresiona Hermón Están En los relógicos Sin alteraciones Laboratorio particular TSH 0,005 Microunidades T4 libre Normal Ya T4 libre Normal A ver ¿Quién me explica eso? TSH 0,005 ¿No? 0,005 Sí Es bajo Y T4 A ver ¿Quién? No ¿Quién? Estaba baja Y la T4 libre Fue aumentada ¿Por qué? No Está aumentada No Está aumentada Fue normal ¿No? Podríamos Que los receptores De TSH Están siendo Estimuladas Pero por otros Fultores Y no por la TSH Los receptores De TSH Están siempre Estimuladas O sea Pero al ser Estimuladas Los receptores De TSH O sea Los receptores De TSH O sea Los receptores De TSH En la tiroides Sí Están sin estimuladas Pero no Están sin estimuladas Por la T4 De T4 Están normal Es una tiroides ¿No? Si ustedes dicen Los receptores De TSH Entonces No se le da A la tiroides Porque se suprime La TSH Normalmente Exceso De hormonal tiroides ¿No es cierto? ¿Aquí hay exceso De hormonal tiroides? ¿Qué es la T4? ¿Y la T3? A ver A ver Hay un dato Que dice La antipiolomulina Y 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 la antipiolomulina Son dos indicadores De que hay un efecto Abajo de la hormona Entonces Una primera etapa De efecto Abajo de la hormona Es que las células Felicen Y se leen La hormona Sería la explicación De que la hormona Están normales al Y la que es eso Que estaba ¿Sería algún efecto De la hormona alimentación? ¿De quién? De la T4 De la T4 ¿De la T4 mortal? Bueno ¿De qué se ha sido De los factores? Seguro La cantidad De T4 Ha sido Nivelada Por Por la cantidad Alta De la antipiolomulina Y la antipiolomulina Y la antipiolomulina Están altos ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes saben Lo que es hipoterismo subclínico? ¿Cuál es el concepto De hipoterismo subclínico? ¿Se entiende? El hipoterismo subclínico Voy a explicar primero ¿Qué es el hipoterismo subclínico? Para explicar Lo que estamos viendo ahí El hipoterismo subclínico Es La evaluación bioquímica De un paciente De uno sospecho Que tiene hipoterismo Pero ¿Le sale el resultado? T4 Normal Y TSH elevado O sea La T4 Está normal Y la TSH elevada Esa es la En este caso La T4 Está normal Y la TSH Está subclínica A eso se llama Hipoterismo subclínico ¿Por qué? Porque probablemente Es la T3 La que está sublimiendo La TSH O sea La T4 Que se convierte en T3 ¿Recuerdan? Y la conversión De T4 en T3 No siempre se refleja En la sangre Si no es a nivel tisular Entonces Si la TSH Está sublimida Y siempre la T4 Libre Normal Esa es un hipoterismo Y no sublimo ¿De acuerdo? La diferencia De tipo de hipoterismo Un hipoterismo La TSH Está elevado ¿De acuerdo? Ya ¿Qué más tiene paciente? Ah, pero me decías tú Perdón ¿Tú cómo te pedías? Aya normal ¿Cómo? Aya normal ¿Cómo? Aya normal ¿Tú me decías los anticuerpos? Aya Aya normal ¿Tú te decías los anticuerpos? Gregorio ¿Cómo te llamas? Gregorio ¿Tú me decías los anticuerpos? ¿Qué me decías los anticuerpos? Que son indicadores de un efecto de autoinmune Ya O sea, la causa de eso ¿cuál sería? A ver Puede tener un efecto de autoinmune No solamente piores También por ejemplo En el caso de Otras enfermedades Por ejemplo La enfermedad romántica Pero en el caso de este paciente Que tiene enfermedad de Bueno, el león fue de Pioritis autoinmune ¿Por qué dice Pioritis autoinmune? O sea, no tuvo hipertiroismo No hace posible Cuenta la historia Porque aparentemente La química es de hipertiroismo ¿No es cierto? Pero es una química Mía rara Porque no le llega a bajar mucho de peso Y además Cuando se ha quechar el examen auxiliar No es un hipertiroismo florido Sino es un hipertiroismo suplínico Y tienen antiguos positivos El tema sí De evolucionario Este no es el tema Andrés ¿No? Sí Ya Te decía El libro de De anirologorina 512,6 El libro de Anirologoriasa Menor a 600 Perdón, mayor a 600 Y con el pie de tiroides No es una aumentada De tamaño de Distribusante Perdón De tamaño de distribusante Última de nódulos Deógenos En ambos lóbulos No se observa la idiopatías Convención Ocio nodular Laboratorio TSH 0,02 Milionidades T4 libre Dos cronogramos Por 100 mil mililitros Termografía tiroidea Con Yos Capitación De Yos Dos horas después Un ser por ciento ¿Para? Sí T4 horas después No voy a tomar Réxido Ya En conclusión, captación de los 24 horas baja Capodalactividad dividida con el gesto de 99 Escripción, también la exposición habitual y aumentada de tamaño en forma global Distribución de rayos trazadores homogéneas y la captación está ligeramente incrementada Comentario, el patrón no corresponde a dividitis, salvo que se encuentre en fase de resolución Concusión, fósil o incluso Cagnóstico, hipertireismo, tiene que ser autoinmune, tratamiento El mazol es, digamos, su último control de SHT4-4 El último El 0,02 ¿Y qué 4 libras? 2 2, normal Entonces, ahí, sí, dime, ¿cómo te ocurre esto? Ah, yo lo he visto Ya, entonces, ahí ese cuadro, ¿qué más me puede comentar? ¿Qué más me puede comentar en el cuadro global? Vale, vamos Bueno, la patrónica es autoinmune, es un proceso de cuadro de largo plazo Ya Entonces, la etapa inicial coincide con un cuadro de hipertiroidismo Hasta que la glándula produce un proceso de atrofia Ok, ok Y ahí es donde coinciden los síntomas hasta el hipotiroidismo Entonces, el cuadro general, lo que habíamos visto antes Bueno, el T4 normal SHT4-4 Podría, podría, más o menos, más todo lo simple Más lo que es tachicardias, de eso Podría estar en su criterio Ya, ok Se lo llaman una hashi-toxicosis Así se llama eso Primero un mes y después hacen hipotiroidismo En este caso, está yendo a su hipotiroidismo Que no sabemos cuánto va a durar En este caso, lo han dado antes de que veía ¿Qué más? ¿Otro comentario? Bien Bien En la próxima sesión Ahí tiene su última oportunidad para participar Vamos a presentar casos clínicos Que son los mismos que hemos hablado Con focos de pacientes Ustedes van a ir diciendo ¿De qué se trata? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene goce? ¿Por qué tiene una ruta mortal? ¿Por qué tiene la piel así amarilla? ¿O por qué tiene el cerebro? Todos los síntomas ¿De acuerdo? Son los bolsinos clínicos ¿De acuerdo? Y el examen El examen dice que no fue el jueves ¿De acuerdo? Sí Ya, entonces Tú me dices Tú me haces un correo Mañana Para yo preguntar acá La virtualidad de ahora ¿Qué otros días tiene goce para mí en la tarde? El día El sábado El día Estamos en la tarde A partir del cuarto de la tarde Otro día ¿El sábado en la tarde? Otro día ¡Gracias!